¿Qué estás haciendo aquí? Viciando a las gallinas Viciando a las gallinas sin detenerse Mira, mira la dura que es, ni siquiera el desayuno es hecho O sea, y ya es tarde, yo tengo que ir a trabajar Vos como te la pasas aquí en la casa Voy a venir haciendo nada, pues cuando vengo ni siquiera el oficio es hecho ¿Y que no tenés las manos vos? ¿No tenés manos pues? Por eso, no con las manos trabajo, pues para que vos comas Ahí está la cocina, ¿quién no va a cocinar ahí su par de huevos? Ay, miras, yo no sé en qué momento me fijé en vos Para venir a casarme, como pudiera que, mira Yo mejor me he alargado solo así, lo mismo es ¿Y qué tecido? Como que no tuviera mujer La casa toda desordenada, patas para arriba No hay comida, ni desayuno, ni almuerzo, ni cena ¿A dónde está patas para arriba? Hasta patas para abajo, si nadie nos hubiéramos caído también nosotros Lo que pasa es que son un hombre que no comprendes a la gente, ¿verdad? ¿Cómo voy a comprender a la gente si vos no haces nada y todavía quieres que uno esté ahí y siempre prendida? Ay, que quieres, ay, que carnita Ay, que no hay Ay, sí, verdad ¿Te gusta la comida comprada? ¿Te acordás, verdad, que mis papás cuando te dijeron que me acompañaras con vos? ¿Qué pues? Me dijeron que te daban mujer, no sirvienta Pues sí, pero no dijeron que tenía que uno comprarle todo Porque, que, que, que quieres comida comprada Desayuno, almuerzo y cena ¿Y qué quieres? Que le vayas a pedir al vecino ¿Verdad que no, verdad? Y no puedes cocinar vos, ¿ah? Comprar las cosas para cocinar, ¿no? Pero no, a vos todo te gusta que ya solo de comer Y no es así ¿Y sabes qué? Anda a lavar tu ropa también porque ahí está Mira, me tengo días de no lavar Sí, ya me imagino que está polvido Y de paso también me lavas mis calzones Mira, ¿sabes qué? Yo ya me estoy cansando de todo esto porque, la verdad Es como que no tuviera a nadie Yo aquí en la casa voy a trabajar, ¿no? Por fin, andate Así yo me voy para donde el otro No me servís Ya tuve el desayuno Porque desde que me fui, por eso Y que no Que estaba abusada, no tienes nada ¿Y que no? Te está pasando a vos que eres el dinero que te doy pierdo, ¿hacerte? Que no te supo ni el dos Y si vas a ir a comprar desayuno allá Ya te acostumbraste ya Y no ves que así porque Ni trabajar lo suficiente para poder comprar otras refi Para que las dejas entrando así Bueno, entonces compras la voz Vaya, ve Este sirve O sea, ¿qué piensas? Imagínate, a mí me toca venir a hacer el desayuno Ah, pues sí, no está Ni desayuno, porque este café, ¿qué? ¿Qué va a ser bueno? Dele gracias a Dios que tiene las dos manos Y puede hacer las cosas Que estuviera justo todavía Pero tiene las dos manos Buenecitas Ve siempre contra de sí, vos No te cuesta aceptar Que estás equivocada En lo que estás haciendo Si se fue Es porque allá iba a desayunar Y me dijo que allá iba a desayunar Entonces yo desayunar Ah, o sea que si yo te digo No me vas a tener nada vos a mí Eso Como es que usted es loco Si yo le hago Bien que ya viene lleno Y ahí te deja la comida Se desperdicia Así que deje de estar hablando Mira Cada vez me estás cansando Más y más Ay, a mí también Y si supiera que ella me tiene cansada Y a mí ya me tienes harto De lo mismo y lo mismo No quieres cambiar para nada Entonces vaya Siempre la misma babosada La puerta está abierta Vaya a trabajar Entonces Vaya lo que quieras Ay, yo sé ¿Por qué no lo va a usted? ¿Ah? Porque usted no me manda Ah, no te mando yo No ¿Y quién es tu marido? Ah, ahora resulta que los maridos Ah, por O sea, por pena no decir Que son mis papás O sea, por pena Ves Siempre la misma babosada Papón No cambia nada De casualidad No tienes que ir a trabajar Regresar No sé O sea, que ya me fixaste Por un ratito Que estás aquí Vaya, ya sabes que Ni esta babosada No voy a estar Ay, déjate desperdiciando las cosas Sí, quebrá la taza Quebrá ¿La quiebra? ¿Y qué fue? No mía, no está babosada O tuya Vos la has comprado Ay, sí Si usted no compra Pero en un calzoncillo Estás babosada Anda rota Va a comprar una taza Mira, ¿sabes qué? ¿Qué fue? Debería de ir donde tu mamá Aunque sea ¿Cómo se debe? Puede desaparecer Sí, vaya Uno, uno No sé Uno Cuatro días Por lo menos Sí, de verdad Sí, hágase un usted Papito Váyase Sáquese Que le vaya bien Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Más o menos ¿Y vos? ¿Qué te pasa? Ah, hay problemas con Alfredo ya Eres normales Y eso Son las cosas del otro mundo Vieras a mí Lo que ese hombre me asombró Ay, ¿cuál hombre? No, yo estoy corta Mi marido Ah Estoy harta que Solo vive reprochándome Que soy naragana Que no sé qué Que no hago nada Y si supiera Que ni me da Ni para pintarme las uñas Ni para chanfú Me da De verdad Sí, quiere que solo Me bañe con jabón Nada más Es que yo Es que mira Porque ellos De cualquier jabón Hasta de escuche Que dicen Se echan y ya Bien Limpios Dicen ellos Que quedan Y uno Que se va a echar De eso en el pelo Capaz de puro alambre Y me quiero tener Como sirvienta Ay, el tuyo Ay, el mío Es un desastre completo La verdad Porque mira O sea Me dice que se va a ir Y que va a ir a desayunar A no sé dónde Al rato regresa Y bravo Porque yo no le he hecho desayuno Y es como que no es normal No, sí Yo creo que no es normal Y cuando viene Y le tengo desayuno Lo que hace Es desperdiciar la comida Porque no se la come De enojado que viene Demasiado Yo que vos no le dieras nada Para que aprenda Y sabes qué Porque yo aguanto Ese tipo Lo aguanto Solo porque tengo otro Y ese otro Me trata Pero súper bien Ajá Ese me soba los pies Me echa cremita En la espalda Y no hay Ni que hacer conmigo Ay Y de verdad Tienes otro Sí Claro que sé Es que mira Lo que pasa Es que yo esos días Me había peleado Con mi marido Y pues ese otro Me trató muy bien Y pues Me empezó a regalar Así como Lociones Tangas Que mi marito Me las ha visto Por ahí Las tengo escondidas De verdad Sí Pero y O sea ¿Cómo se llevan con él? O sea ¿Tu esposo no sospecha? No Que va a sospechar Y más que solo Amarcado Pasa Verás que ya ni me abraza ¿Y cómo haces Para verte con él? O sea ¿Cómo haces? Ay Que sol me ha dado Los lunes, los miércoles Y los diez Y los otros son de mi marido Los otros días Ay Por eso no se aguanta Pues tan granditas Ay Es que esos hombres Desesperan en la forma Que son Qué barbaridad Imagínate con un hombre Todo amarro En la casa O sea Ni ganas No Ay no Ya viene otro Que te trata mejor Ay Bueno ni modo Tenemos que pecar Cabal Así es ¿Y tú? ¿Yo qué? No pues tú ¿Qué hacer? ¿Qué te va? Mira te voy a contar Pero pues no le vayas a decir A nadie Absolutamente Porque la verdad Es que yo también Tengo a otra persona Por ahí Escondidita Tienes a otra A otra persona Ay Está bueno Sí porque imagínate O sea Él me dio bien Y me asfixia Entonces Yo pues lo veo Los martes Y a veces los sábados O sea Los fines de semana Ay Qué bueno ¿Verdad? Pues sí La verdad es que Ellos lo tratan mejor A uno que el propio marido Como vos decís Los maridos son Un dolor de cabeza Tener que estarles Lavando la ropa Cocinándole Sí pero yo trato De evitar De que él se dé cuenta Más si le lleven Los pies Y todo eso Imagínate Estar soportándose Ay con lo que salimos Y todo Ay Imagínate Que este día Sí lo he tenido Con coraje Oleras Porque ese me la hizo De pelos ¿Vendés? Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Le voy a ir a llamar A ese Y tal vez lo vemos Ahora Y que fue Para que se me pase Si hoy es lunes Te toca Ah si hoy es lunes Bueno Y tú ¿Qué harás? Pues de repente Le llame a él Aunque hoy no me toca Porque pues hoy No es día Que nosotros nos vemos Pero igual Tal vez hace chancecito Para mí Así ya te pasa eso Tú Pues sí Porque ya que El diablo Ah pues ya me voy Hola mi amor Hola que pasó bebé ¿Tienes listas las tramitas? Obvio que sí El viva porú Ya está listo ya Si vieras conseguir Un aceite de ¿Cómo se llama? No Nutella Conseguí Nutella Sí Para poner en todo Sí Lo que pasa es que como Ay que vieras que tanto estrés Con mi marido Así que Ay ya me imagino Pero yo te lo voy a quitar Los nervios Me los Vaselina Conseguí Vaselina Nutella Hola Yo veo que ya me estabas esperando ¿Y vos para dónde vas? Para aquí ¿Cómo que para aquí? O sea para donde él Sí O sea que Por eso me dijiste Que los vieramos más tarde Pues sí Pero ¿Y por qué veniste ahorita? Porque o sea yo Si yo tengo el tiempo ahorita Yo puedo venir Pero ¿Cómo es que Te está pidiendo con O sea que él es el muchacho El otro que yo tengo Aparte de Ay ese es el otro De Wifredo O sea que no me pudiste Decir que era él ¿Cómo no me pudiste decir? O sea me hubieras dicho Es Julio Es ese hombre Me hubieras dicho Lo que sea Que barbaridad O sea que te está Revolcando con las dos O sea que Es un gran descarado Que sabía que eran Amigas Y se aprovechó de eso O sea que Sí Yo soy el descarado No Es que él es Consolador de hogares No 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 Tantito Espérame Permítanme ustedes Yo me busco otro Que era No Vení Vení Tengo una idea Vení Ni yo tampoco Te quiero Están traicionando El marido Dijen que es el descarado Hoy Que no 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 No